Esto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Desde el México independiente han sido 200 años de gobernantes hombres en nuestro país. Hoy se habla de tiempo de mujeres, además de que se rompe el techo de cristal. Esas barreras que impiden a las mujeres acceder a puestos de alta dirección o responsabilidad. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México marca una fecha histórica, 1 de octubre de 2024. ¿Por qué no llegó una mujer a la presidencia hace 20, 40 o 50 años? Porque nuestra sociedad tenía características de estructura, de jerarquía, patriarcales, muy diferentes, que se han ido en cierta forma diluyendo, no desapareciendo. Desde 1824 a 2024 la nación ha tenido 65 titulares del poder ejecutivo. Que llegue una mujer a un gobierno o a un puesto de responsabilidad no garantiza en sí mismo un ejercicio del poder diferente. Pero yo quisiera tomar la frase tiempo de mujeres en su sentido plural. Es tiempo de mujeres porque llega una mujer, pero también lo es porque las mujeres hoy podemos sentirnos con derecho de exigir una óptica transversal que ilumine de morado de lila de verde las políticas públicas. Con Sheinbaum Pardo suman nueve personas titulares en la presidencia formadas en la UNAM. Será la segunda con estudios de física e ingeniería. El primero fue Pascual Ortiz Rubio. Es además un gran gusto que llegue a la presidencia una científica que es también una colega, una académica, una investigadora de esta universidad. Claudia Sheinbaum Pardo se convertirá en la mandataria número 27 en el mundo al sumarse a las que actualmente ejercen el cargo. Hago una respetuosa invitación a que nombremos Presidenta CONA. ¡Presidencia! 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 ¡Presidencia!